¿Qué es la medicina paliativa? Tenemos que definir qué es medicina paliativa. Tiene que ver con todas las enfermedades que limitan la calidad de vida o que son potencialmente letales. Uno cuando habla de paliativo, no está hablando de algo terminal, de algo que ya está, porque todo lo que sea limitar la calidad de vida de un paciente en forma crónica, y no tiene que ser oncológico siempre, hay muchísimas enfermedades que limitan la calidad de vida de una persona, tanto física como emocionalmente, y también limitan la calidad de vida del entorno que los rodea, de la familia. Bueno, en estas enfermedades que ahora vamos a nombrar algunas para que la gente sepa cuáles son, porque pareciera que siempre paliativo es cáncer y no siempre es cáncer, nosotros en DarSalud tenemos un equipo preparado para que justamente este proceso aumente la calidad de vida del paciente, organizale a familia y sea todo más llevadero, porque realmente son situaciones muchas veces largas, muy largas, crónicas. La gente tiene por paliativo lo que es oncológico, cáncer, bueno, esa es una partecita. Después en los adultos, porque siempre vamos a diferenciar adultos de niños, que pueden juntarse enfermedades en común, como también tienen enfermedades diferentes entre ellos. En los adultos tenemos, por ejemplo, muchas enfermedades respiratorias, como enfisema, como cualquier enfermedad que se le llama EPOC, donde hay un punto donde esa enfermedad avanza, se genera una restricción en la capacidad respiratoria, una falta de aire permanente, que limita sus actividades de la vida diaria, como es higienizarse, poder movilizarse, medicarse como corresponde. Entonces ahí tenemos un paciente que justamente no puede cumplir con actividades de la vida diaria. Y a eso se le suma sufrimiento físico, falta de aire permanente, dolores, los músculos que se van debilitando por falta de actividad física, una postración empieza, y un paciente que empieza a sufrir realmente innecesariamente. En estas situaciones donde el médico de cabecera, porque no hace falta llegar a una internación para que se ponga en marcha una asistencia domiciliaria de ese paciente, los costos para la familia del paciente, para el paciente, e inclusive para las instituciones, se han reducido dramáticamente con la atención domiciliaria. Porque todo esto llevaba a reinternaciones, llevaba a internaciones prolongadas para poder darle al paciente el alta, porque en la casa no tenían la forma de tener los elementos que necesitaba el paciente para poder seguir recuperándose. Realmente la internación domiciliaria, el área de cuidados paliativos para determinadas enfermedades crónicas más largas, es un área de la salud que gracias a Dios se ha abierto y tengo la suerte de poder estar viviendo esta etapa de la medicina realmente. Dar salud pasa a ser un intermediario entre el paciente y la obra social, o sea que la obra social contrata a dar salud para que dar salud pueda prestarle los servicios al paciente según la indicación de su médico tratante. Es muy importante la derivación del médico tratante, del médico de cabecera, del médico que me vio en la internación o del médico que me ve en el consultorio y considera que yo necesito atención domiciliaria. Por supuesto que es hasta que el paciente se rehabilite, hasta que el paciente cumpla con los objetivos que uno se traza desde la atención domiciliaria. Una vez que se hace la derivación por el médico tratante o por el médico de cabecera, le llamamos médico tratante al que te trató, al que te atendió en la internación, que uno no lo conocía, pero me terminó atendiendo y terminó operándome o me terminó atendiendo la neumonía por la que me internaron. Eso es médico tratante básicamente. Y médico de cabecera es al médico al que yo le tengo confianza, a mi médico de cabecera de PAMI, por ejemplo. Entonces, bueno, en relación a la derivación de estos médicos, se concurre a la obra social, a la mutual, a la prepaga y si estas entidades que estamos nombrando tienen convenio con DarSalud, inmediatamente se va a poner el servicio en marcha. ¡Gracias!